Bienvenidos amigos, aquí estamos en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, en este bello pueblo de la Trinidad Jalisco. Y pues miren, estos días les toca festejar, lógicamente, a la Santísima Trinidad, como su nombre lo lleva. Y por eso es que hay todos estos jueguitos aquí, puestos. Y pues bueno, miren, esta placita que siempre me ha gustado mucho, que se llena de gente con bandas y con ambiente, y con mi tonta en las noches, y que ahorita le está festejando con medidas y todo con más tranquilidad, pero de todos modos, miren, están ahorita media misa, todos contentos, bendito y serios. Y pues bueno, vamos a darle primero una vueltita a la plaza, porque estamos con el concurso de las plazas más bellas. Ustedes dirán chicos, si es una de sus plazas favoritas, como la ven, es una plaza muy amplia, muy bonita, miren, están tránsitamente haciendo su misa preciosa, ahorita vamos para allá. Tienen una, un toldo padrísimo, no sé, parece hasta a Cantaliza. Pero bueno, la gente contenta, enfiestada, divertida. Como les digo, pues este pueblo pertenece a San Ignacio, Cerro Gordo, hay muchos puestos, muchos ambientes a mi alguien, y que se están festejando, oigan las nochecitas, se ha de armar la serenata, y aquí me he echado unas bailadas y unas pedras bien divertidas. La verdad, bendito sea Dios. Señoras, qué bonito, estamos en plena, en plena Aleluya, y va a sonar el Evangelio, pero bueno, ahorita tratamos de guardar mucho respeto. El Espíritu de verdad, carácter, como la ven, es el Señor, también un pueblo pertenece a San Ignacio. El Espíritu de verdad, carácter, como la ven, es el Señor, también un pueblo pertenece a San Ignacio. El Espíritu de verdad, carácter, como la ven, es el Señor, también un pueblo pertenece a San Ignacio. El Espíritu de verdad, carácter, como la ven, es el Señor, también un pueblo pertenece a San Ignacio. El Espíritu de verdad, carácter, como la ven, es el Señor, también un pueblo pertenece a San Ignacio. Amén. La paz esté con ustedes, dicho esto les mostró las manos y me consta la sol. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría, de nuevo les dijo, oh Jesús, la paz esté con ustedes. Como el pedre el Padre le ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo a los que desperdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos en pie. Qué bonito, chicos. Qué suerte, nos tocó con bendición y todo muy bonito. Para escuchar el Evangelio. Pueden sentarse y permanecen de pie, los que van a recibir la confirmación, por favor. Las confirmaciones del Señor Obispo. Todo bien, qué bonito. Qué bonito. Vamos a ver un poquito la gente. Señor Obispo, estos adolescentes y jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían con la confirmación en la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron, sin duda alguna, en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente, y también a su pastor, nuestro padre y obispo, que esos adolescentes y jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Muchas felicidades, mi estimado padre, tipo de catequesis, jóvenes, nuevamente, que van a ser confirmados, porque se han preparado para este día tan exceso. Les damos un fuerte aplauso a todos por ayudar y comerse por aquí. Pueden sentarse. ¡Qué agradable es cuando alguien nos ayuda en el camino de la vida! ¡Qué agradable es cuando nos hacen el bien! Cuando nos ayudan, y más, cuando estamos más necesitados de que alguien nos dé la mano, como decimos. Siempre alguien que hace el bien a tu persona, pues, nos fortalece, nos alegra, nos renueva. A veces podemos estar cansados, desanimados, pero cuando alguien busca el bien... ¡Vamos a aprovechar! ¡Qué bonito! ¡Guau! Vamos a ver, un arón de primera, con mucha elegancia. ¡Gracias! 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 como ven chicos que suerte nos tocó bendito sea Dios nos llevamos la bendición de la Santísima Trinidad y afortunadamente nos tocó hasta la presencia del Señor Obispo aquí en este lugar precioso por el curato está precioso este pueblo bien bonito que bueno que venimos Diosito nos habla nos da la corazonada y ahí vamos de mitoteras y pues chicos si van a festejar festejen con medidas todo con calma aquí hay mucho espacio donde estar donde separarse y donde continuar cuidándonos porque esto ya va a ser para muchos años de nuestra vida tener mucha paciencia para poder continuar con esto que bendición que dicha nos tocó y pues bueno si les gusta esta placita chicos denle like denle like a este video para que pase a las finalistas de las plazas más bellas con esa vista de la rueda de la fortuna de las hortencias preciosas de todos los puestos alrededor de la plaza y de esa bendición de nuestro Señor Obispo nos despedimos para Región de los Altos Luis Enrique González adiós y de los… Gracias.